¡Ala vemos juntos en nombre de Dios! Nuevamente con ustedes, soy la hermana Jesús Milagro Mercado de la Sierva de Cristo Resucitado. Hoy, 19 de noviembre, quiero compartir con ustedes la reflexión del Evangelio de hoy que está tomado de San Lucas capítulo 19 del 41 hasta el 44 y la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y cuando se acercó a ver la ciudad, lloró por ella, diciendo, Si conocieras también tú en este día lo que te lleva a la paz. Sin embargo, ahora está oculto a tus ojos, porque vendrán días sobre ti en que no sólo te rodearán tus enemigos con vallas y te cercarán y te estrecharán por todas partes, sino que te aplastarán contra el suelo a ti y a tus hijos que están dentro de ti y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Quiero resaltar dos oraciones que hay aquí en el Evangelio, y es, Si conocieras también tú este día lo que te lleva a la paz. ¿Qué es lo que te lleva a la paz? Dios nos conduce a la paz y nos rodea de paz. Si hay algo, hermanos y hermanas, que te quita la paz, oye ese día para que se la entregue a Dios, ya sea el desempleo, la familia, ya sea algunos problemas, o alguna persona, si hay personas que no quitan la paz, oye el Señor te dice que se la entregue a Él, porque eso te va a conducir a la paz, porque el único que puede resolver nuestros problemas es Dios. Y la otra parte del Evangelio, la otra oración que quiero resaltar es, porque no has conocido el tiempo de la visita que se te ha hecho. Hermanos y hermanas, cuidado, si Dios nos has visitado y no nos hemos dado cuenta. Cuidado si en el día Dios pasa por nuestra casa y nosotros no nos hemos dado cuenta. Dios nos visita todos los días a nuestro corazón. Y por eso es que a veces estamos llenos de guerra interior o de guerra exterior, porque no aceptamos la visita de Dios a nuestras vidas. Y si hoy tú quieres entrar en esa vida espiritual de la paz, lo primero que debes hacer es, primero, poner a Dios el número uno en tu corazón y segundo, dejar que Él decida por ti. Y tercero, entrégale todo a Él, porque Él es el Dios Todopoderoso. Dios te bendiga y recuerda, la paz está contigo. la paz está contigo. la paz está contigo. el Señor es el Dios Todopoderoso. y tu Dios Todopoderoso. ¡Vamos! y tu Dios Todopoderoso. Gracias.